La noche de ayer, las autoridades del INPE llegaron al penal de Huancacho, donde se produjo el lamentable incendio que cobró la vida de cinco internos, ello para evaluar la situación y garantizar el bienestar de los privados de libertad. Encabezados por el presidente del INPE, Javier Yaque, se recorrió los pabellones afectados, enfocados en obtener información directa sobre las condiciones actuales del recinto. Durante la visita, se revisaron los daños estructurales y se evaluó la atención médica brindada a los heridos. El INPE reafirma su compromiso con la seguridad y la salud de los internos.